Hay momentos en la vida donde sentimos que Dios guarda silencio y el silencio nos asusta. El silencio a muchos seres humanos nos causa terror, algo tiene que estar encendido, algo tenemos que escuchar y a veces el silencio es necesario. Diría que en la vida es muy necesario el silencio, porque en el silencio Dios habla, porque en el silencio Dios nos ama, porque en el silencio encontramos respuestas, porque en el silencio nos encontramos también con nuestras propias realidades y eso es bueno. Pidámosle en este momento al Señor que en ese silencio nos acaricie. Pidámosle al Señor que en ese silencio, Él nos grite al corazón, que nos grite cuánto nos ama y que no estamos solos. Y que tiene su mano extendida para ti y para mí. Ahí en el silencio de tu corazón, ahí en el silencio de tu vida, escucha aquel que nos susurra al oído, su ternura, su compasión, su perdón, su bondad. Jesús, dame tu mano, Jesús, dame valor, en las noches de profunda oscuridad. En los días que me agobia la ansiedad, Jesús, sé mi guía, Jesús, sé mi luz. El camino de tu mano, yo recorro al resplandor de tus brillantes ojos. Señor, al silencio de tu amor, yo me acojo. Señor, sé mi sustento, Señor, sé mi salvación. Al silencio de tu amor, acógete hoy al silencio de su amor. Dime, Señor, sé mi guía, sé mi sustento, sé mi salvación. Yo me acojo a ese silencio, a ese silencio tal vez donde no encuentro respuestas, a ese silencio tal vez donde no encuentro una sola palabra. Pero tú vienes a nosotros en ese silencio, nos tiendes tu mano y nos llevas, y nos llevas a la paz. Entrégale a Él toda ansiedad, entrégale a Él toda angustia. Y aunque no lo escuches, simplemente deja que su mano tome la tuya. Y camina con Él al lugar de paz, al lugar de tranquilidad, contempla sus ojos. No dice nada, no pronuncia una sola palabra, pero es tu sustento en este momento. Señor, que paz, que paz da el silencio de su amor. No le tengas miedo al silencio, simplemente dile, al silencio de tu amor yo me acojo. Al silencio de tu amor yo me entrego. Señor, sé mi sustento, Señor, sé mi salvación, al silencio de tu amor. Díselo. Al silencio de tu amor. Señor, sé mi salvación, Señor, sé mi salvación, al silencio de tu amor. Señor, sé mi salvación, Señor, sé mi salvación, al silencio de tu amor. Al silencio de tu amor. Tal vez te encuentras enfermo en cama. Tal vez tienes un familiar en una situación difícil de salud. Tal vez crees que todo está perdido. Pero hoy en el silencio, el Señor te susurra que te ama. Hoy en el silencio, Él toma tu mano para caminar contigo. Hoy en el silencio, Él quiere ser tu sustento, quiere ser tu salvación. Simplemente toma esa mano. Simplemente toma esa mano. Toma esa mano y empieza a caminar con Él. Empieza a confiar en Él. Y al tomar esa mano, recibes también esa sanación que busca tu cuerpo. Esa sanación que necesita tu alma. Porque en el silencio, Él está actuando. En el silencio, Él está llenándote de todo lo que necesitas. Simplemente aquieta tu alma, aquieta tu espíritu y mantén ese silencio, ese silencio que enamora, ese silencio que se deja abrazar. Deja que ese silencio del Señor te sustente en este momento. Deja que ese silencio de amor te dé nuevas fuerzas para continuar. Déjate amar por el silencio de Dios. Hacia fuentes tranquilas. Jesús, dame tu mano. Jesús, dame valor. Jesús, dame valor. En las noches de profunda oscuridad. En los días que me agobia la ansiedad. Jesús, dame valor. ¡Jesús, dame valor! El camino de tu mano yo recorro Al resplandor de tus brillantes ojos Al silencio de tu amor yo me acojo Al silencio de tu amor yo me acojo Señor sé mi sustento Señor sé mi salvación Al silencio de tu amor Tal vez has buscado de Dios en el viento huracanado Al silencio de tu amor O en el trueno Pero él hoy con un viento suave en el silencio Quiere decirte aquí estoy porque te amo Aquí estoy porque te creé Porque te he redimido con mi hijo Jesús Y porque quiero la salvación para ti Deja que ese silencio de Dios te envuelva Deja que ese silencio de Dios transforme Deja que ese silencio de Dios te enamore Y más y más Al silencio de tu amor Al silencio de tu amor Al silencio de tu amor Al silencio que me sana Al silencio de tu amor El silencio que me levanta Al silencio de tu amor En los brazos de tu amor Al silencio de tu amor Al silencio de tu amor Yo me acojo Al silencio de tu amor Yo me acojo Señor 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 Sé mi sustento Señor Sé mi salvación Al silencio de tu amor Señor Señor Sé mi sustento Señor Sé mi soporte Señor 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 Sé mi bastón Señor Sé mi fuerza En este momento De mi vida Señor Sé mi salvación Quita de mí Toda esta Ansiedad Quita de mí Todo este estrés Quita de mí Esta angustia Yo me refugio En ti Yo me refugio En tu amor Yo me refugio En tu silencio Porque sé que en ese silencio Tú me sostienes Porque sé que en el silencio Tú me levantas En el silencio Estás más presente que nunca Y por eso En unos Segundos Siente más que nunca La presencia de Dios El silencio de su amor En tu silencio En tu silencio Amén. Dile, Señor. Al silencio de tu amor. Díselo. Al silencio de tu amor. Con alegría, con gratitud, dile. Al silencio de tu amor. Que sea tu respuesta. Al silencio de tu amor. Gracias, Señor. Al silencio de tu amor. 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 Al silencio. Al silencio de tu amor.